Vamos a Guarachar Voy a comprar un sombrero para tocar mi acordeón Ahora en el 2 de febrero la fiesta del algodón Voy a comprar un sombrero para tocar mi acordeón Ahora en el 2 de febrero la fiesta del algodón Ahí te viene el sabor Toda la gente de Querétaro Don Limán, Ezequiel Montes Tiene sabores Todos los nubes de baile Miradlo, viene el montón Mi amigo Esteban Y el Morelos Vamos con sabores Sonido condensador Señora Americana Salud para la gente de San Bartolo, Bellalco Sonido vértice Viendo detilar a las reinas en sus bonitas carrosas Nieves Lagüera Ayer al Puyéca Moreros Loco Rabeli Salúdame al tío Gamboí A ver el tío Spermi Sonido Barranquilla De Los Bramos De Los Bramos De La Correa Argentina Excelente Que bonito acordeón El amigo Chacha Allá en Los Ángeles, California Salúdame a Don Ciprés Como va con mi ambero Las japonesitas de la pante Amiro Genaro San Juanico Ya sabe, Guaracha En cabina Jorge Frausto